Música Aquí nos encontramos en el Alto Bonito Con esta pareja que está aquí, la señora Araceli y Mario Ellos tienen esta taquería, tacos Araceli Algo muy delicioso Yo quiero que expliquen ellos lo que tienen ¿Qué es lo que venden aquí? Gorditas de chicharrón prensado, queso, picadillo, chicharrón Y tacos de bacon, jamón, chorizo, machacado, papa, papa mexicana Lo que gusten pedir Ay, qué bueno, ¿y qué es el horario? ¿Qué me dijo? El horario es de 5 de la mañana a las 12 a mediodía ¿A mediodía? Desde lunes a sábado ¿A sábado también? Lunes a viernes A viernes, ok, lunes a viernes, ok Entonces, hermanos, para todos, aquí estamos abiertos, están abiertos para que vengan a comer, vengan a desayunar Hasta la mediodía están de la comida también Los tacos están grandes Sí, los tacos son de hechas a mano y están grandes Y recién hechos con de los tacos Y todo está recién hecho Todo recién hecho Una vez que ponen la orden es cuando empiezan a hacerlo Las tortillas, las acaban, apenas están saliendo cuando las piden ustedes, brazo Todo está bien fresco, recién hecho todo, ¿verdad? ¿El número? Ok 156-416-1261 ¿El número si acaso quieren? Me gustan ordenados Ordenados, ok Entonces, aquí estamos, estamos, donde están los arcos, a cruzar la calle Allí está, está en Alto Bonito, media mía al norte